Vale, ya estoy volviendo de conseguir todo lo de la lista de la obra que me dio un mago, pero no sé cómo he terminado haciendo yo estas cosas, ¿eh? Si yo solo, yo puedo quedarme en la casa del aldeano, o sea, ¿por qué tengo que estar haciendo cosas? Bueno, también es lógico que si voy a ser vecina que ayude, pero ha sido muy tedio... ¿Hola? ¡Eh! ¡No! ¡Eh, hombre! ¿Qué me ha aparecido? Estábamos tocando aquí la puerta y no nos abría nadie, de verdad. Es que no estaba. ¡Hola! No, ya, ya, estábamos pensando que no estaba, porque ya estamos aquí cinco minutos esperando, ¿no? ¡De verdad! Ah, no abro la puerta y te quedas ahí mirando, ¿no? En plan... Hombre, a ver si te ha pasado algo, no sé, que vemos las cortinas... ¿Se lo decimos? Noa, tenemos buenísimas noticias, Noa. ¿Qué noticias? Madre mía. No te las puedo decir. ¿Por qué? Porque la gente no ha dejado su like en este vídeo y se ha suscrito al canal de Noa Krunk para darle la bienvenida a Platanovilla y para enseñarte las obras de la nueva ciudad, Noa. Así que todo el mundo tiene que dejar su like, suscribirse y comentar la palabra Platanovilla para llevarte a la ciudad. Pues sí, me parece correcto. No sé con quién hablas, pero todos a ver un me gusta y a suscribirse y poner Platanovilla. Me vale, me vale. Exactamente, exactamente. Madre mía, mago, de verdad. Estoy muy emocionado porque yo, alcalde de Nueva Platanovilla, estoy muy contento porque han empezado las obras de la nueva ciudad. Con lo cual ya queda menos para poder mudarnos de este triste pueblo. ¿A que ya empezaron? De esta aldea, de este pueblucho donde los aldeanos entran en tu casa, donde se caen en el pozo porque son tontos, donde no reforman la aldea porque no saben hacer otra cosa si no. Es que no saben hacer otra cosa. Oye. Yo estoy cansado, quiero tener mi propia casa, quiero tener internet, quiero tener teléfono, quiero tener mi propia comida. No estar aquí replantando todo el tiempo como un granjero. Yo imagino que también habrás fijado, te habrás fijado en mi casa que, bueno, pues, no sé, o sea, muy grande lo es. Maravillosa, humilde. Estoy deseando que, bueno, como ya estamos avanzando en las obras, ya está manos a la obra. Menos mal que quitaste las botellas. Mucho mejor dicho, manos a la obra. ¿Estáis bien? Sí, está muy bien, está muy bien. Pero date cuenta que esto de vivir aquí en la aldea, la verdad que nos está trastocando un poco la mente, ¿no? Sí, y pasan cosas muy raras y creo que a mí también me está afectando. Creo que es algo en el ambiente, ¿eh? Exactamente, así que un día más es un día menos para volver a la nueva ciudad. Así que, no, acompáñanos que te vamos a enseñar. Ahora mismo está en obras, ¿vale? Apenas está iniciando, pero he hablado con el equipo para realizar las pautas a seguir, para construir la ciudad poco a poco. Así que te voy a enseñar cómo está actualmente la nueva Platanavilla. Empiezo a creer que es muy real, ¿eh? Mira ese cartel. Es profesional, ¿eh? Claro, es como, no te recuerdas al cartel de Hollywood, así tan famoso. ¡Oh! Pues lo mismo, pero de Platanavilla. Y vas a tener eso también. Y nada, aquí abajo pone área en construcción, obviamente. ¿Qué te pasa, Mago? Nada, que estoy muy emocionado y cuando me emociono me pasa eso. ¿Tienes algún problema con...? Bueno, Masi, es que creo que no me conoce bien todavía. Ya me conocerás, no, no te preocupes. Sí, sí, lo que pasa es que fue muy raro. Con cuidado, ¿vale? Vamos por aquí. Ah, esperad aquí, quedarás aquí que voy a por cascos, un momento. Pero, pero, Masi, bueno, sí, a por cascos. Oye, ¿podemos entrar ahí como si nada? Eh, a ver, no, como si nada, ¿no? Por eso ha ido Masi a por los cascos, o sea... Ah, ¿te refieres que sí pedir permiso o algo? No, no te preocupes, si Masi es el alcalde, o sea, tú por eso no te preocupes, que Masi pilota. Ah, vale. Por cierto, ya hice todo lo de la lista, ¿eh? Me costó bastante, bastante. Ah, ya lo has hecho, perfecto, vámonos, así vamos a avanzar mucho más rápido. Genial, genial. Pues muy bien, muchas gracias, ¿eh? Y ahí solo me queda... Tranquilidad, tranquilidad. Jule. Para ti, otro para ti. Y otro para mí. Vamos. Ahí estás. Vaya. Muy bien, ya estamos preparados. ¿Cómo me queda, no, al casco? ¿Me queda bien? Bienvenido a Nueva Platanovilla. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye, vamos como un poco a juegos con Platanovilla, en verdad, ¿no? Sí. No solo por los cascos, o sea, eres amarillo, yo soy amarilla. Y yo, bueno, tengo el pelo amarillo también, ¿verdad? Amarillo, sí. Qué casualidad. Las casualidades de la vida. Bueno, a ver. Bienvenidos a la Nueva Platanovilla. O sea, estáis viendo ante vosotros, ante vuestros ojos, lo que es la primera carretera ya totalmente completada. Bueno, a ver. Totalmente completada, ¿no? Porque el final todavía, pues, hay que terminarlo. Pero esto ya, digamos que está terminado y pues ya podemos caminar. O sea, ya tenemos calzada. Cosa que la aldea no tiene. ¿Por qué? Porque los aldeanos son inútiles. Así que, bueno, vamos avanzando y vamos a comentar un poquito las obras que vamos a hacer. Y tenemos que repartir dónde vamos a tener cada uno. Eso, eso. Oye, Masi. Dime. Te tengo que pedir disculpas. ¿Por qué? Por pensar que estabais locos. Realmente ya es muy real que existe esa Platanovilla. Ah. Sí, creo que sí. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No te preocupes. Nuestra idea era un poco locura. Y más que nada es que nosotros lo hemos vivido todo. Entonces, claro, es normal que tú al principio, pues, durara un poco de nosotros. Pero ya ves que esto está siendo real al 100%. Los trabajadores están por ahí ya... Bueno, creo que hoy no están trabajando. Pero los trabajadores están dándolo todo para avanzar lo antes posible. Está todo lleno de cosas, ¿eh? Claro, es que mira, estos bloques de aquí son los que utilizan para la acera. Luego, estos de aquí delante es el asfalto que utilizan para hacer la carretera. O sea, luego, pues, tienen aquí, pues, lo típico, están cortando la calle. Porque, claro, ya por aquí se acaba. Entonces, te pones el tiempo para avisar de que no puedes usar el asfalto. Tienen los focos, carretillas, arena para compactar el suelo. Tienen, pues, todos los materiales de construcción. Pero lo más importante es que yo, ¿vale? Estoy hablando con Susana, que es la ingeniera, ¿vale? La capataz, creo que es. Ah, y hablaste con ellos entonces. Por eso podemos estar aquí dentro, ¿vale? Vale, vale. Sí, yo tengo que decir una cosa. Noa, si conoces al obrero, que no te asuste, ¿vale? Es un tipo un tanto peculiar. Pero es un profesional en lo suyo, ¿eh? Es muy majo, ¿eh? Ah, son personas profesionales. Vale, vale. Eso es lo importante. Sí, sí, son profesionales, son. O sea, es muy importante. A ver, lo importante, que me han preguntado ya, pero claro, yo no puedo decidir por vosotros, básicamente, ¿dónde vamos a construir la casa de cada uno? Entonces, a ver, yo os explico. La entrada del pueblo es esa. Mago, la casa antes de Mago, era por aquí. Pero aquí ahora mismo ya tenemos carretera. Con lo cual, Mago va a tener que decidir dónde construir su casa. Aquí no creo que haya espacio suficiente, ¿verdad? No, no, aquí yo creo que no hay espacio suficiente para hacer una casa, ¿eh? Exactamente, mira, yo os comento. Mi casa, calculando yo más o menos, es por aquí, que es donde encontraron estos restos, que hay que ver qué es, porque ahí hay un cadáver, pero bueno, no. Sí, Manolo está empeñado en que es un muñeco, pero no es un muñeco, o sea, esos son restos. Exactamente. ¿Y quieres vivir encima de eso? ¿Y si es algún tipo de cementerio antiguo y pasan más cosas raras aún? Bueno, pues no lo sé, no lo hemos investigado. Pero bueno, aquí va a ir mi casa. Entonces, ¿dónde queréis construir vuestras casas? Decime. A ver, yo había pensado en al lado tuyo, aquí. En este lado ya habíamos hablado que igual por este sitio aquí estaba bien para poner mi nueva casa. Así que Noa no sé lo que va a querer hacer. Sería muy extraño que estuviésemos como tan pegados todos, ¿no? No, porque no es pared con pared, sino es yo hago mi casa, tengo su jardincito, los magos tienen su casa. Así nos podremos ver por las ventanas, pero vamos, que no creo que haya ningún problema. Aquí enfrente no vamos a planificar nada porque es donde tiene que ir la montaña de Platanovilla, con las letras de Platanovilla. Ah, las vas a poner ahí. Sí, exactamente en el mismo lugar donde estaban antes, en la otra ciudad. Y luego ya de aquí para allá, pues tendremos que empezar a diseñar toda la ciudad, en plan la comisaría, el hospital. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia allí recto o giramos para la derecha? Y hacia allá también. Ah, hacia allá también. A ver, para todos los lados. Sí. Donde está todo este campo. Exactamente. También, mira, puedes pillar, aquí hay una pequeña islita. A ver, ahora parece que está un poco lejos, pero no está tan lejos. Esto de aquí, anteriormente era una isla como aparte. Sí. Oye, Masi, una cosa, Masi, antes de seguir enseñándole, mira, ¿qué os parece si voy a por Susana y la traigo para acá? Para que le vayamos diciendo las cosas que ahora que está aquí Noa. Le decimos dónde queremos que vayan las casas y así pues lo vaya apuntando en los planos, ¿vale? Sí, si es una profesional, pues nos puede dar consejo. A ver si la encuentras para pedirle su consejo también. A ver si la encuentro, chicos. Vale, hasta ahora. Y si no, Noa, pues lo que se me ocurre es que también puedo hacer en la casa. Pues mira, detrás, en la montaña aquí, esto la vamos a medio demoler. Pero a lo mejor puedes construir tu casa por aquí detrás. Puede ser, sí. ¿Qué te parece? ¿Vais a demoler una montaña? No, demolerla no. Es que ocupa demasiado espacio. Entonces mi casa va a toparse con esta zona de la montaña, creo, ¿eh? No estoy seguro. Pero seguramente haya que acortar la casa. La casa o la montaña, ahí. La montaña, sí. Pero podrías tener la casa por aquí detrás. Nosotras hacer una carretera por detrás. ¡Pero bueno! Ese es Manolo, ese es Manolo, el trabajador. ¿Qué pasa? ¿Pero cuándo habéis entrado aquí vosotros, hombre? Si es el señor Messi, el alcalde. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Otra hay una señorita. Hola, hola. Encantada. Alcalde, con A. Uy, hola, hola, señorita. Usted es bastante hermosa, ¿eh? Tengo tierra, señorita. Ella es una de las habitantes de esta nueva ciudad. Sí, seré vecino. Ah, encantada. Me dijo Mago que se iba a encargar de unas cositas. Que le te dio una lista, no sé qué, cosas. Ay, qué grande. Mírala, aquí está. Sí, sí, ya me encarga de todo. Ha sido complicado, pero sí. Y estábamos ahora decidiendo, Manolo, dónde construir las casas de cada uno. Porque ya sabes, mira. Mi casa va a ir por aquí, que ya te pasarán los planos. Y luego la de Mago va a ser mi vecino. Va a estar aquí al lado. Y luego estamos buscando dónde colocar la casa de Noah. Entonces, ¿tú tienes alguna sugerencia? ¡Ay, sugerencia! Yo lo que la señorita quiera. Yo me puedo poner ahora mismo aquí a trabajar en un momento. Le hago la casa, lo que quiera. ¿Dónde quiere que vaya la casa? No, no, pero... Lo que tienes que hacer es echanos una mano en decidir. En decidir. Ah, sí, sí. Susana me ha dejado cargo de todo. La Susi me ha dicho que yo soy el jefe ahora. Que yo me cargo. Así que nada. ¿Es usted el jefe? Dígame dónde te pongo la casa. Es que todavía no lo tenemos claro. No sé si a lo mejor si la de Mago iría por ahí, pues yo un poco más para aquí o algo así. No, porque creo que ya aquí termina la calle. Yo creo que no nos va a dar para las tres casas, ¿eh? Pues por aquí... Aquí yo creo que sería un sitio espectacular. Mira, yo me pongo aquí en un momento a ponerte a la dinamita. Ahí no, ahí va la montaña, Manolo. Ahí va. Es verdad, se me había olvidado. Perdona, perdona. Es que los planos los he visto al revés, me parece. ¿Qué le había dicho? Por la parte de atrás estaría muy guay, la verdad. Por la parte de atrás, por la parte de atrás. Por donde tú quieras, señorita. Si le gustan esas cosas. Sí, pero ¿para qué quieres la dinamita si no creo que haga falta? La dinamita, pues para... Hombre, porque hay que poner los cimientos. Primero hay que quitar todo el suelo, luego hay que poner los cimientos. Está hablando de un profesional. No dudes de Manolo que es todo un profesional, no? Sí, es solo lo que hace. Laos una demostración, ahora en un momento. No, pero... No hace falta, no hace falta. Si va a tener que poner el suelo, da igual, venga. ¡Aló, venga! Manolo. ¿Tú quieres una demostración? Pues mira, esto se pone por aquí. Más o menos, mira, mira. Esto es un el viento. El viento está soplando para allá. Entonces hay que poner la dinamita que poner la vía. Porque si no, esto se puede liar espaldas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, patrón, patrón! Esto es de un artista, me encanta. ¡Cuidado, patrón, cuidado! ¡Hala! Lo reventó todito todo. ¿Y esto es controlado? Esto, sí, sí, está controlado. Se me ha ido un poco de las manos, pero bueno, mira, no pasa nada. Cuando se te va de las manos, hace así. Vaya agujero que ha hecho en el suelo en 0, madre mía. Y ahora, mira, aquí podemos hacer una piscina ahora, ¿no? Claro, claro, una piscina, lo que queráis. Pero aquí esto, estáos hablando con un profesional. Y luego me pongo aquí con el botopico a dejarla aniquilada. Mira, mira, mira. Ahí, espectacular. Mira, mira, mira. En un momento, él te prepara todo en 0, así que... Claro, claro. Esto es un crack, es un profesional en su campo. La Susana me manda hacer las cosas y yo le digo, ¡Pestañe, Susana! Y cuando ha pestañeado, yo ya lo he hecho. ¡Pero, Manolo, ya! Tranquilo, tranquilo, relájate. Que no te preocupes, ya te daré las órdenes, ¿vale? Perfecto, perfecto. Pues nada, yo voy a seguir por aquí trabajando, ¿eh? Vale, vale. ¡Hasta luego, Manolo! ¡Un placer! Bueno, que no ha tragado, claro. ¿Y a dónde vas a construir tu casa? Por ahí, ¿no? Escúchame una cosa, yo ya no dudo de que vaya a haber ciudadano, pero empiezo a dudar de que ese obrero esté... Tranquila, no hay de qué preocuparse. Bueno, esperaré. Confiemos en Manolo y en Susana. Sí es que, madre mía. Pero Susana... ¿Susana es igual que él? No, no, es una chica, es ingeniera de escapataz, es como la mente pensante. Él solo ejecuta. Vale. Vale, entonces. Bueno, entonces, ¿qué te parece esa zona de aquí detrás? Un poquito más privada. ¿Pues en esa zona de allí o para allí? ¿Qué piensas? Aquí cerca, aquí más o menos, mira, por aquí, en esta zona, como por aquí, ¿qué te parece? Aquí. Sí, se podría hablar con ellos y con los obreros y yo creo que quedaría bonito, ¿no? Claro, tendrías una zona más privada, ¿sabes? No tan en medio de la ciudad. Y podrían hacer como una calle, como por ahí, ¿no? Exactamente, una calle que venga por detrás de mi casa y venga a dar a la tuya. Exactamente, exactamente eso, Noa. ¿Qué te parece? Entonces, decidido. Y mira, qué manía con esos cactus. Sí, sí, me voy a quedar con eso, pero... ¡Eh, Manolo! ¿Qué pasa? Hola. Tengo noticias de Susana. Ha venido Manolo y la ha liado muchísimo. ¿Cómo? ¿Ha venido Manolo? Ah, sí, me ha dicho Susana que lo ha dejado a cargo, pero que no se fiaba mucho que lo vigiláramos. ¿Has hecho algo raro? Pues mira, no, es que aquí una piscina. Una piscina para tu casa. Bueno, me ha dicho que si por lo que sea se le va de las manos algo, que no nos preocupemos, que conforme lo rompe, lo construye. O sea, que no pasa nada, que es un profesional que... ¿Ves? Parece que hay que confiar en Manolo, si es que... Claro, claro. La ciudad de Nueva Plata no podría empezar mejor, chicos. Ay, estoy muy feliz. Tengo ganas de que sigan avanzando. Muy frustrada, ¿eh? Te lo digo. Yo espero que esto salga bien, ¿eh? Y confiemos en Susana y en Manolo. Que sí, que sí, ya verás. Todos los días habrá más avances en la ciudad. Dale tiempo, que Plata de Nueva Villa es una realidad. Sí, sí, ya sé que es real que ganaste.